Saludazos, saludazos, aquí estamos con todo el equipo de Batuta Music, muy contentos de poder saludarlos a través del canal de ellos y también a través del canal de Twins Culiacán TV. Sus amigos bucanas de Culiacán, Sinaloa, seguimos firmes. Le vamos a brindar otro corrido más, algo inédito, el de Guerrero, pariente, saludando a la gente de Tierra Caliente, de Michoacán, de Jalisco, compa Bernardo, ahí estamos al millón. Y pues a toda esa bonita gente de Guerrero, ahí arriba a la Sierra Plebes. ¡Vámonos, recién! Dice así. Tengo collares, son de mis santos, soy tranquilito y si me destrapo, vuelan chingazos pa' todos lados, mi 380 nunca fallado. Yo soy nacido allá por Guerrero, tierra caliente, gente de huevos, aquí nadie me va a contar nada, pa' los que quieran conmigo a trancas. Me prefiero un bule y un borralito, cigarro de hoja por un ladito, que me toquen un buen zapateado, bailalo en tabla y no me hagan pancho. Y ahí lo va mi copo, Miguel Estrada. El hombre es sedista y que deporte, nunca amenaza, solo responde y la familia regalo caro, no me la toquen, se los encargo. Toma los bambarrones, presumen, luz con placeres, se hace costumbre, y a cualquier chango jala la banda, y habla con claves y a ver si espanta. Lo que presumen, lo que carece, es un dicho cierto pa' que le piensen, no porque traigan la bolsa o peso, se sientan dueños del universo. Traigo un barache de tres piquetes, para que sepan con quien se meten, nos subestimen por el tamaño, lo que importa, lo que están colgando. Si miran al indio chaparrito, no se equivoquen, soy bien maldito, yo no era arisco, pero me hicieron, no cuento el pollo, si no hay de verlo. Mando un abrazo a mis camaradas, de Michoacán y Guadalajara, tierra caliente pa' ser exacto, yo soy el mismo Miguel Estrada. Y vámonos con Guadalajara, Copa Bernardo. Mando un abrazo a mis camaradas, de Michoacán y Guadalajara.